Hola, muy buenos días a todos. Hoy estamos aquí juntas, muy contentas de acompañarnos durante este congreso de Optalmocorro. Para nosotros es un placer estar con ustedes. Desearíamos que fuera de forma presencial, pero sabemos que al menos tenemos esta oportunidad de conectarnos, aunque sea de forma virtual. Bueno, hoy vamos a hablarles de la angiografía de campo amplio y sus principales indicaciones. Estas son nuestras declaraciones de conflicto de interés. Todos sabemos que la mejor herramienta para hablar el fondo de ojo es el examen clínico. Sin embargo, a veces es importante dejar la documentación de estos hallazgos en el fondo de ojo, tanto en el polo posterior como a nivel periférico. Y es aquí donde entra en juego la angiografía de campo amplio. Los objetivos de esta charla es, primero, entender los principios de captura de la angiografía. Segundo, establecer las diferencias entre la angiografía convencional y la de campo amplio. El tercero es discutir las limitaciones que tiene la angiografía de campo amplio. Y el cuarto es explorar las indicaciones clínicas que encontramos para esta herramienta en nuestros pacientes. Bueno, durante muchísimos años, para hacer el registro de las fotografías, utilizábamos la foto estándar, que era esta imagen de 30 grados. Y luego, un poquito después, apareció las cámaras que tenían la posibilidad de tomar imágenes hasta de 55 grados. Y cuando queríamos recurrir a la periferia o al registro más ampliado del polo posterior, se hacían estos mosaicos y principalmente la foto de siete campos, que se convirtió en el estándar en los ensayos clínicos. Esto nos permitía registrar un área un poco mayor, combinando una serie de imágenes que estaban ya estandarizadas de qué posiciones debían ser tomadas. Sin embargo, estas imágenes tenían muchas desventajas. Requerían una buena dilatación pupilar, consumían muchísimo tiempo, generaban mucho disconfort para el paciente por las luces de los flashes, y requerían un técnico que fuera experimentado, que fuera capaz de combinar y realizar estas tomas. Por eso, estas fotografías, si bien se convirtieron en el estándar en los ensayos clínicos, nunca pudieron ser adoptadas del todo en la práctica clínica. Luego apareció la posibilidad de hacer mosaicos automáticos, y estos mosaicos automáticos, si bien también permitían ampliar la zona de registro, tenían estas áreas donde la conjunción podía ocluir precisamente la lesión que queríamos evaluar, y por eso nunca fue utilizada de forma rutinaria en nuestra práctica clínica. Las imágenes de fondo de ojo, incluido la fotografía y la geografía, fueron evolucionando, y durante muchos años fueron solo 30 grados del polo posterior, los cuales fueron posibles de fotografiar. Después avanzaron y se llegó a un estándar de 50, y con la introducción de otras herramientas, fue posible crear imágenes de hasta 200 grados. Así que pasamos de los mosaicos que nos permitían una visualización más o menos de 75 grados, como el mosaico estándar del ETRS, a tener una visualización de 200 grados del polo posterior. Sin embargo, hablar de grados es confuso. No podemos estar hablando de 105 versus 200 grados, porque el lugar desde donde se cuentan los grados, no es la misma en todas las tecnologías. Por eso, el Dr. Sada y un grupo de expertos sin imágenes decidieron generar una nueva clasificación para nombrar este tipo de imágenes. Se denomina entonces que una imagen es de campo amplio cuando se extiende hasta la parte anterior de la ámpula de las venas vorticosas. Si la imagen capta más allá, se denominaría una imagen de ultracampo amplio. Dividiendo entonces el ojo en la periferia extrema, la media periferia y el polo posterior. Estas imágenes pueden lograrse en una sola foto, en el momento, con la tecnología disponible, o se pueden lograr en forma de mosaicos. Las principales alternativas para tener este tipo de imágenes son las que vemos en esta diapositiva. Está la REDCAM, que se usa principalmente para captar imágenes en retinopatía del prematuro, el espectralis, el california o el clarus. El california tiene una versión más moderna, el cual es el mónaco, el cual permite también la integración de imágenes de OCT. Ahora vamos a mirar aquí cómo diferentes imágenes de campo amplio en diferentes cámaras tienen una diferente capacidad de cierto número de grados. Entonces, el california nos habla de 200 grados, el espectralis de 105 y el clarus 500 o 700, el que hace en geografía, de 133. Sin embargo, estos no son equivalentes porque las casas de tecnología usan diferentes formas de medir estos grados. Lo que es importante saber qué tanta imagen del polo posterior podemos captar con una tecnología o con otra. Aquí tenemos un estudio que nos habla de una comparación que se hace entre el Optomap 200, que es la versión más anterior del California y del Mónaco, y el espectralis. Y nos muestra que ambos tienen una capacidad de adquisición de polo posterior muy similar cuando hablamos de la campo superior e inferior, pero se desfasan en la parte nasal y en la parte temporal, dando una totalidad mayor de campo en la tecnología que es ahora pues el California más popular, como la que tenemos aquí. Bueno, nosotros en la presentación nos vamos a centrar un poquito más en la tecnología de campo amplio de la Optos, específicamente de la California, porque es la que tenemos más experiencia. Y aquí lo importante saber es que esto no es una cámara estándar como la conocíamos, con una fotografía, con una fuente de luz fotográfica como se hacía tradicionalmente, sino que esto es un láser con focal. En este video podemos ver el funcionamiento de este tipo de cámaras. Fíjense cómo se realiza un enfoque muy sencillo, prácticamente parece como se hace con un autorrefracto, y la toma se hace en fracciones de segundo, y lo que hace el equipo es que emite un rayo de luz láser, este rayo de luz láser, a su vez se desdobla en un láser rojo y un láser verde. Y mediante este espejo cóncavo que están viendo, es donde se puede producir el registro de todo el campo de la retina, luego se combinan nuevamente las imágenes, y por un proceso automático se genera la imagen de campo amplio. Cuando evaluamos la diferencia que existe entre la angiografía de campo amplio y la fotografía tradicional, obviamente la principal diferencia es que la angiografía de campo amplio es una reconstrucción de imágenes, mientras que la fotografía es una fotografía, como su nombre lo dice. En muchos casos, la angiografía de campo amplio se requería de un lente de contacto, hoy en día no, hoy en día los equipos de campo amplio no requieren de un lente de contacto. La angiografía, la fotografía en el caso de la Optos de la California, no requiere dilatación pupilar, se puede realizar o se recomienda hacerlo para evitar que durante la angiografía vaya a haber artefactos por cierre de la pupila, en cambio en la fotografía sí se requiere una buena dilatación pupilar. En la angiografía de campo amplio no se usa flash, esto no tiene esa fuente de luz de flash que tiene la fotografía estándar y que produce ese disconfort en los pacientes y algo muy importante es la velocidad de captura, las imágenes son súper rápidas en la angiografía de campo amplio y la resolución de la imagen es muy alta, tan alta que muchas veces implica un problema el almacenamiento de imágenes, mientras que la fotografía estándar va a depender básicamente de la cámara que tengamos. Ahora vamos a hablar de las limitaciones de este tipo de captura de imagen. Este es el BIM en Chicago. Quienes han tenido la oportunidad de estar ahí ven como su imagen se distorsiona por la forma circular que tiene. Lo mismo pasa en las imágenes de campo amplio, ya que las imágenes de los láseres son reflejados en un espejo circular. Cuando pensamos en este tipo de distorsión o en las distorsiones que genera esto, es muy similar a cuando miramos el globo terráqueo. Lo ponemos así por lo general en las ilustraciones, pero todos sabemos que no es plano, sino que es un globo. Si hiciéramos en realidad una imagen real de cómo se ven las estructuras en este globo, debería ser algo como así. Esto es lo que se llama la distorsión periférica o causa distorsión periférica en nuestras imágenes. Este fue un experimento que hicimos precisamente en Chicago durante una academia en la cual visitamos los diferentes stands de las diferentes compañías y tomamos la fotografía a un mismo compañero. Aquí vemos cómo el espectral es lo usamos como un círculo completo y perfecto y si lo ponemos sobre la imagen de California o el Clarus en los puntos de referencia, vemos que la imagen deja de ser un círculo redondo y se vuelve un óvalo, más pronunciado en el California que en el Clarus. Esto ha sido un análisis importante en medio de los expertos porque precisamente esa distorsión periférica es la que ha dificultado la posibilidad de hacer análisis cualitativo. No sé, los que conocían la imagen hace algunos años, la imagen del opto era más rectangular y ellos ahora han hecho una imagen más circular precisamente con ese fin, con tratando de corregir esas distorsiones periféricas y de esa forma se han dado cuenta que las mediciones cuantitativas que se hacen de la periferia son mucho más ajustadas a la realidad de lo que era esa imagen tradicional que tanto nos gustaba pero que realmente se producían muchas distorsiones en la periferia. Hablando un poquito sobre los artefactos que podemos encontrar en estas imágenes, es muy importante tomar en cuenta lo que producen las opacidades de medio. Fíjense en esta imagen cómo da la impresión de que hubiese una alteración en el FAS y realmente lo que está ocurriendo es que hay una opacidad del vitrio que genera una sombra y generará esa imagen como que si hubiese una opacidad en el medio que vemos que cambia con el transcurso del examen. Otra cosa que podemos ver es esas pestañas que muchas veces nos obliteran las imágenes y nos pueden también simular áreas de no perfusión y lo que se llama el desenfoque periférico como lo pueden ver de nuevo en esta imagen que está acá. Y por supuesto, uno de los que más nos ha afectado sobre todo en los equipos anteriores es el pseudocolor. Esas imágenes verduscas o rojas que nos dificultaban mucho la evaluación sobre todo de la foto a color pero que ha mejorado muchísimo en los nuevos equipos y con los nuevos software. Una alternativa al pseudocolor es esta que es el Center View de AIDON que es una cámara que si bien no se considera de ultracampo amplio porque no genera en una sola foto una imagen más allá de los 60 grados sino que requiere unos montajes para poder lograr una imagen hasta de 150 grados resuelve de manera importante el tema del pseudocolor. Y bueno, estar expuestos a estas imágenes de campo amplio nos llevan también a algo que llamamos la nueva normalidad porque hemos empezado a encontrar o encontramos con el uso de estas imágenes variaciones de lo normal en la periferia que podríamos interpretar como patológicos y no son necesariamente signos de alguna enfermedad. Entre ellas están la más común la hiperfluorescencia en virus esmerilado que se observa en la periferia de las fotos de campo amplio y a veces también se puede acompañar de vasos que cruzan el rápeo y medio. Otro de los hallazgos que encontramos no patológicos en la extrema periferia es la presencia de microaneurismas. Aquí están también algunos vasos angulados pueden ser visibles y también la presencia de algunas drusas. Las terminaciones o terminaciones vasculares en red también son frecuentes en la extrema periferia y no necesariamente quiere decir que haya una zona de no perfusión asociada. Les presentamos aquí este estudio en el cual nos muestra que algunas de estas alteraciones periféricas son más comunes en pacientes jóvenes y otras en pacientes mayores de 60 años sin que esto implique patología de por sí. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la gran posibilidad que nos dan las imágenes de campo amplio que es esa posibilidad de hacer análisis cuantitativo. Ya hoy en día existen estudios que han estimado cuál es el valor del área total del lecho vascular y esos estudios son muy importantes porque nos permiten tener a futuro una base normativa o al menos unos valores de referencia para saber qué es normal y qué es anormal. Obviamente una de las patologías en las que más utilidad tiene esto es la retinopatía diabética y la retinopatía diabética nos permite hacer registro de las alteraciones vasculares no solamente a nivel del polo posterior sino también la extrema periferia y esto nos permite evaluar realmente el componente vascular del paciente diabético. En muchos casos podemos encontrar que si nos hubiésemos limitado solamente a las imágenes del polo posterior estuviésemos perdiendo toda la magnitud del compromiso vascular que tiene el paciente diabético. Como se pueden ver en estas imágenes a color en las que se ve que hay una retinopatía diabética proliferativa pero sólo cuando combinamos esto con imágenes de campo amplio podemos tener realmente una conciencia de la magnitud de la isquemia que está experimentando ese paciente. Se han hecho estudios de análisis cuantitativos y estos análisis cuantitativos han permitido medir el número de microneurismas, las áreas de no perfusión vascular y las áreas de neovascularización y se ha encontrado que hay relación con lo que todos sabemos que ocurre en la práctica clínica. A mayor número de microneurismas, a mayor número de áreas de no perfusión y a mayor número de áreas de neovasos vamos a tener una mayor severidad de la retinopatía diabética. Pero también se ha encontrado algo que no sabíamos hace poco tiempo. Hemos pensado que el edema macular diabético es algo que se asocia más con isquemia periférica y hoy en día sabemos que no, que precisamente es el compromiso del polo posterior o de la isquemia que compromete el polo posterior el que se asocia significativamente más a la presencia de edema macular diabético como lo demostró este estudio de Iñani colaboradores. Las oclusiones vasculares ha sido una de las indicaciones más tradicionales de las imágenes de campo amplio. Aunque es muy importante conocer el nivel de isquemia o de no perfusión a nivel del polo posterior, es muy útil también conocer qué tanto se extiende hacia la periferia. Aquí vemos, por ejemplo, en este caso, cómo podemos ver la diferencia entre una imagen en la cual nos enfocamos solamente en el polo posterior y el nervio óptico y cuando hacemos la imagen total en los 200 grados periféricos. Y esto es importante porque tradicionalmente estábamos acostumbrados a medir la isquemia en áreas de disco. Sin embargo, sabemos ahora que esa medición se nos queda corta y es mejor medir lo que llamamos el índice isquémico, que es la relación que hay entre en la imagen tomada de campo amplio entre las áreas perfundidas y las áreas de no perfundidas o por decirlo de otra manera, entre los píxeles con perfusión y los píxeles sin perfusión. Sabemos que un índice isquémico medio es alrededor del 25% y que cuando se presenta un índice isquémico alto de un 75% o más la posibilidad de que se desarrolle en neovasos es muy alta y cuando hay un índice isquémico bajo la posibilidad de que se desarrolle en neovasos es muy baja. Probablemente una de las patologías en las que si me preguntan la geografía de campo amplio se vuelve casi indispensable es la uveitis. Poder evaluar realmente el compromiso vascular que muchas veces compromete solo la periferia es sumamente útil en estos pacientes y aquí tenemos por ejemplo un paciente en el que podemos ver precisamente no solamente ese aumento de la permeabilidad de los vasos y esa que hay a nivel del polo posterior sino el compromiso periférico que estaba quedando por fuera si nos hubiésemos quedado con una angiografía tradicional. Miren la importancia que cobra este tipo de imágenes en la clínica en la práctica clínica en la barrita azul van a encontrar la actividad detectada por angiografía de campo amplio y en barrita roja la actividad detectada clínicamente en pacientes con vasculitis no infecciosa fíjense cómo había una subevaluación y pacientes que estaban activos todavía que se podía observar en la geografía de campo amplio que seguían con actividad se estaban detectando como enfermedad no activa clínicamente. esta es la imagen de una paciente con un lupus y de nuevo podemos ver estas lesiones en el polo posterior que corresponden a exudados blandos pero miren la importancia del área de no perfusión en periferia que está por fuera de la imagen estándar o del campo tradicional. Y finalmente estas vasculitis en el lecho que se registran de manera hermosa en la geografía de campo amplio y que básicamente están comprometiendo la periferia del paciente en ambos ojos queda hermosamente registrado en la geografía de campo amplio. En la vasculitis también se ha hecho análisis cuantitativo y el análisis cuantitativo se ha centrado en la evaluación de estas áreas de aumento de la permeabilidad del vaso y permiten como en este estudio que se puede ver acá hacer seguimiento al paciente y ver cómo objetivamente hay una reducción en las áreas de aumento de permeabilidad al comparar pre y post tratamiento. La geografía de campo amplio es útil también no solamente para el diagnóstico sino para la documentación de las alteraciones vasculares periféricas en otro tipo de patologías vasculares. Este es un hermoso ejemplo de una enfermedad de IOS en el cual se ve las áreas de no perfusión periférica de manera bilateral y este es un paciente con una amnemia drepanocítica en la cual se ve tanto en la fotografía como en la geografía de campo amplio las imágenes de SIFAN en la periferia de ambos ojos. Este último estudio nos muestra una correlación que se muestra entre la geografía de campo amplio y las imágenes de angiosetea a nivel central. Como conclusión las imágenes de campo amplio han evolucionado un montón y significativamente en la última década. Sabemos que no es un requisito sin el cual un oftalmólogo o un retinólogo puedan hacer una buena práctica como lo dijimos en nuestra primera diapositiva la mejor herramienta que tiene un clínico es siempre el examen clínico con dilatación de pupila. Sin embargo la documentación de manera fácil rápida y digamoslo así confortable para el paciente en estos casos es sumamente útil. Obviamente se necesitan estudios a futuro estudios que nos permitan realmente validar estas hipótesis y saber si estos análisis cuantitativos cómo se comportan en el futuro y cuál va a ser cuál es la progresión y en el seguimiento de la enfermedad para entender mejor las patologías. Sin embargo yo creo que la digamos yo creo que Carolina está de acuerdo conmigo la única contraindicación o el evento adverso mayor que podría tener las imágenes de campo amplio es que una vez te acostumbras a tenerla en la clínica hacerse la idea de volver a no usarlas es sumamente difícil. Son casi que adictivas porque tienen en realidad una cantidad de ingredientes que hacen la atención del paciente mucho más fácil. Como siempre pues agradecerle a nuestros compañeros de NIO Juan Gonzalo que nos está yo con nosotros sabemos que todas nuestras presentaciones tienen un poquito de los tres agradecerles a ustedes su atención y bueno muchísimas gracias hasta luego a luego a luego